¡Suscríbete al canal! Quería comenzar por el pronunciamiento que ha hecho Acción Popular en relación con el tema del indulto. ¿Cuál es la posición ya institucional del partido respecto a este tema? Bueno, hoy día se ha expedido un comunicado del partido por la Secretaría General Nacional como por el Comité Ejecutivo Nacional. Y el partido ha indicado que no están dadas las condiciones para dar un indulto. No está bien clara la situación de salud del expresidente Fujimori. Y en segundo lugar, ve problemas de carácter legal. Hay leyes que prohíben la concesión de indultos. Y leyes que se han expedido del mismo gobierno de Fujimori en el año 95. La ley 26478. Que es la que tiene que ver con el tema del secuestro. De secuestro, de secuestro. De manera tal que prohibiendo esta ley que se dé indultos a sentenciados por secuestro agravado, obviamente no procedería. Y como te dije, la cuestión humanitaria, donde la situación de salud del expresidente, nosotros no vemos clara de que está en una situación difícil. Está en una prisión privada prácticamente. Hay internos que están en peores condiciones. Ni siquiera se le da este tipo de beneficios. Y finalmente nosotros pensamos de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el supuesto caso que el gobierno peruano, el presidente, otorgue este beneficio, va a revocar, va a dejar sin efecto el indulto. Es lo más probable. De la misma manera como hizo la sentencia de Villainstain. Así es, de Villainstain y con el caso del señor Pinto. Entonces nosotros pensamos que no podemos someterlo al gobierno peruano, un riesgo de esta naturaleza nos va a desprestigiar internacionalmente. Y además va a hacer que el señor Fujimori salga y después de un tiempo tenga que ingresar. Y esto simplemente va a tener efectos políticos, pero en nada va a favorecer al Perú porque el país se va a dividir nuevamente, van a abrirse nuevamente las heridas, va a haber una discusión, se va a polarizar. De hecho, de hecho. Y nos parece muy complicado el asunto. De hecho ya la ha habido, de hecho ya se están produciendo. Claro.